GOMBALGO ANIMA te presenta No voy a escoger ninguno quiero Saabuey Ya te avertimos Nicklos vamos a la casa voy a destruir en Saabuey y no me importa y si están los empleados Ay 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 Míic sueltame no me agites y que ya estás como otras personas que se pone de groseros No me hagas nada, Nick Puto comida china Nick, vámonos a la casa, grosero Nick, estás castigado, 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 castigado por 40, 09, 87, 65, 43, 12, 34, 56, 78, 90, 98, 76, 54, 31, 23, 45, 67, 89 Años por destruir el soboi Y gracias a fiestas en las noticias, tendrán de saborear el soboi en otras semanas con tus caprichureses No hay en... Amén.